¿Ya? ¿Qué onda mis emprendedores? ¿Cómo están? Soy yo, su amiga Nemonix, una vez más en otro videíto, y otra vez de nuevo chicos a Cositas Fer, ya saben que les encanta esta tienda, y pues se las traemos. Recuerden que estamos en calle del Carmen número cuarenta y uno, en locales el uno B, aquí está un número, pero el otro va a estar apareciendo de todo el video porque ya tienen dos números, recuerden que no maneja mínimo de envío, y también recuerden que la entrada, ahí está, a ver, hola, que la entrada es por allá, justo enfrente del hospital Gregorio Salas, pasan por aquí, y pues aquí van a encontrar luego luego a Cositas Fer, la entrada de este lado de. Diez de la mañana. Calle del Carmen es de diez de la mañana. A seis y media de la tarde. Y la de allá atrás es a las siete. Bueno, siete. Pero por allá atrás también pueden entrar, recuerden que este es un pasaje hacia Callejón Girón, y la cierran más tarde, así que si está cerrado del lado de del Carmen, pueden entrar por Callejón Girón. Y pues Fer nos va a enseñar las cositas que traen nuevos, así que acompáñenos. Muy bien Fer, de este lado que tenemos. Por eso lo tengo pasador de ciento diez con doce piezas, todo trae la docena. Este como que viene como que el pasado, con unos lentes pachero, ¿verdad? Y un asteril. Sí, asteril. De este lado tengo estas que son como unas tipo pincitas en treinta pesos. Ajá. Por este lado tengo este, que es como un llavero, ajá. Llavero pastillero, chicos. Ajá, pastillero, ajá. Y me llegó bien bonito. De metalcito. Sí, miren, este me llevó así, meh. Y este ya nada más se abre así. Ok. Tiene todo esto de espacio. Bueno, este ya está aquí, nada más le quitan el tape y ya. Ok, chicos, vean. Para la chavista llevar el lometrazo antes de la fiesta. Sí. A setenta, la doce. El paracetamol, ¿no? Ándale. Mi pastilla. Por este lado tengo pasadorcitos de treinta pesos, a partir de mayor a veinticinco pesos. ¿Cualquiera de estos de aquí? Vean. Estos igual. O sea, ¿me puedo llevar de aquí, de acá? No. Estos veinticinco. Ok. Y estos están en treinta. Y estos en treinta, ajá. Y ya estos están en treinta o cuatro por ciento. Aquí igual es buscar, esto se puede usar para, o sea, agarrarlos así, ponérselos, igual para los tres. O para los tres. Así ya vamos a meter aquí y ya se va a hacer. Ok. Este lo tengo en una treinta, cuatro por cien. Ajá. Por este lado tengo estos que son como pasadores. Ah, no es dona. No, pasador. Pasador solo que se equivocaron aquí en el este. En setenta pesos. Ajá. Este es, eh. Pulsera oliva. Pulsera oliva. Sesenta la docena. Aquí. Por este lado tengo libretitas en el precio de sesenta con doce. Ahorita igual más adelante las tengo, bueno, no sueltas, las tengo en paquetes y ahí se las enseño. Ok. Este es lapicera en ciento diez con doce. Ajá. Esta es, eh, como lapicera, pero más económica en sesenta y cinco pesos. Ok. De este lado tengo toda esta cosmetiquera, lapicera o lo que tiene. En a veinticinco o a partir de, bueno, tres por setenta. Ok. Eh, todos en todas las cabellas. Acá tenemos un monedero. Ajá. Un chip. En ciento diez. Ajá. El otro está en ciento treinta. Es como tipo cristal. Ajá. El otro es tipo. Tornasol. Ajá. En ciento sesenta la docena. La docena. Ese te viene tornasol y el otro es como más de plastiquito. Ok. Por este lado tengo este que es moño en el precio de treinta y cinco pesos. ¿Cómo se llama? Pringles. Ah, es Pringles. Ajá. Y traía de todos modos la imagen pegada. Ajá. Por este lado tengo esta pincera de BTS. Esta es la pincera que nada más le haces así y se te pega todo. Ajá. Ajá. Yo le puedo doblar aquí así y hace la brujilla, ¿verdad? Y está bien padre. Esta es liga de peluche en setenta pesos. Ajá. Y esta es como un pompón en sesenta y cinco pesos con doce. Perfecto. Perfecto. Por este lado tengo aquí estos que son unos tipo. Correctores. Correctores. Miren, este bien bonito. Y este está bien cool para llevarlo como que a la escuela. Ajá. Hay de varios. Miren, este es de My Melody, este es de Kitty, de Pompompuy, de Kuromi, de Kuromi. Ah, no, este es no, eh. Ah, miren, este es el de Kuromi. Ok. Y creo me falta el del Sina, pero por aquí deben de estar regalos. Miren, les voy a enseñar. Este está bien padre. Sí, ya nada más lo hacen así. Vean, chicos, así es. Este ya está así, miren. Es un tamaño práctico. Miren, ya nada más este lo van. Como no tengo tanto pulso bueno, vean. Este ya nada más es haciéndolo así. Ok. Y este ya tú te lo puedes llevar en tu bolso. Muy práctico, chiquito. Y no le pasa nada. ¿Y está en? Este está en el precio de veinte, cuatro por veinte, hora docena en cincuenta y cinco. Ok. Esta que es como una plumita. ¿Cuchara? Cuchara. Este pinta así, miren. Perfecto. Y está bien práctico, o sea, puedes hacer las escrituras que quieras. Ajá. Este ya nada más este taponcito de quitárselo. Puedes ir igual del que te cuelgas aquí así. Para que no se te pierda. Ajá. O la cuchara. Este está en cincuenta y cinco. De este te viene sin amorrón, Uromi, My Melody y Pon Pon Puy. Ok. Pero este me llegó o el otro. Déjenlo, déjenlo. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Miren, les voy a enseñar todo tipo de plumas ahorita. Este es un tipo de plumas que vienen los, las seis figuritas con su respectivo sello. Miren, se los voy a enseñar. Este está bien padre. Porque este ya nada más. Se hacen así, guau. Bueno, es que yo, como no. Ah, es como para. Calificaciones. Ok, nada más este lo recargan un poquito y ya se va. Ah, y son diferentes, como para margen o así, ¿no? Ajá. Ok. Este trae patitos, flores, corazones. Ajá. Y el otro ya trae diferentes. Es un tipo como sellito. Ajá. Y aparte son plumas de diferentes colores. Esa la tengo en el precio de diez, eh, o tres por veinticinco. Ok, una diez o tres por veinticinco. Ajá. Miren, les seguí enseñando los modelos. Ya les enseñé el de este, este, My Melody. Este es el de Cinnamor Roll, que viene así. Ajá. La de Kuro a mí viene así, de la moradita. La de Kite es la rojita. Ajá. La de Pompompuy es la amarilla. Y la de Ponchaco es la blanca. Es también un asteril. Yo me voy a llevar una a mi escuela. Ajá. Somos aquí, somos aquí rateras de mi papá. Ajá. Por este lado tengo estas que son pluma. Que este ya nada más le baja que igual le empiezas a escribir. Está bien padre porque miren, así le hacen. Ajá, que asteril. Y este ya no es como los de antes que este le haces. Lo tenés que bajar, ¿no? Ajá. Este ya nada más es darle un clic a la Kuro a mí así. Todos. Perfecto. Y todos están pintando bien. Miren, como el azul. Pinta bien. Ajá. Está bien padre. Tengo el otro. Este está. Ah, bueno. La anterior está. Está en quince tres por cuarenta. Ok. Este está en otro precio. Este está en quince tres por cuarenta igual. De estas se pueden llevar de una o de la otra. Ok. De este está bien fácil. Le bajan. Sale esta que es como la tipo pluma, se puede decir. Y le dan otro. Para que pinte. Este ya es un poco más como lápiz, se puede decir. Ok. Y ya cuando digan, ay, es que le abría así. Un por decir, no, amigo, me abría así. Le dejan presionado aquí así. Miren, nomás lo hacen así. Son portaminas. Ajá. Ok. Y ya nada más igual para igual meter el ese. De este tengo, eh, Kitty. En la, en los muñequitos de Sanrio. En los directos. Ajá. Eh, la de Cinnamoroll. La de, digo, My Melody. La de Kitty. Ajá. De esa tengo todos esos modelos. Ok. Ahí tengo esta otra, que es otra. Pluma. Pluma. Que se la tengo en el precio de. Cuarenta y cinco para la receta. ¿Cómo se les ocurre? Este se lo pueden sacar, eh. Y este se lo pueden volver a meter. Y este ya nada más lo mueven. Y la rodajita igual se mueve. Ok. Y este igual es lo mismo. Le cate en el este y está bien padre. Ajá. Pinta, pinta mejor de la, de la otra de Kura. Pero está muy práctica. Aquí, estas nada más se venden por pura docena. Ajá. El sello y el corrector y la, y eso, sí se vende por suelto. Ah, y la, ¿no más qué es comida? Pinta, bueno, pluma, a ver, ¿esa cuchara? Igual esa sí se vende por docena. Ok. Por este lado tengo ese, que es el lápiz infinito en cien pesos la docena. Ok. ¿Y al lado? Eh, esa es liga, esa la tengo en ochenta. Perfecto. Esa es pulsera de hilo en el precio de ochenta con dos. Ajá. Ese es un poco pulsera, pero es como de la de metalcito, en setenta. En setenta, ok. Ese es burets o el tape, ¿no? ¿Tape o cenefa? Ajá. Cenefa, sí. En cincuenta. En cincuenta. Esas ahorita se las voy a enseñar allá abajo, sueltas. De ese lado tengo esas que son ligas de teléfonos de cinco pesos. Ese es como cangurera en tres por cien. En tres por cien. Este está en doscientos media docena o con tres piezas en cien pesos. Ajá. Esta, esta media, bueno, esta docena la pueden usar como bolsa y canguro. Ay, miren, ¿de dónde se ajusta? Al acá. Pero esta sí es como bolsa, porque para canguro no se puede. Sí se puede, pero para niña, porque está muy chiquito. Muy chiquito. Miren, este es lo más chiquito que se puede hacer. Se tendrá que meter por abajo. Ok. Ya hacer lo más grande quedaría lo más grande, algo... Pues está bastante grande. Ajá, está grande. Yo me la pondría. Sí, ok. Con mi ofni combina. Ajá. Esta viene media docena en doscientos. Esta te viene Kuromi, Lotso. Ay, el de Lotso está bien padre. Ponchaco, My Melody, Cinnamoroll y el pom pom pom. Ay, están bien bonitas. Y ahorita yo... Doscientas media docena. Ajá. Y ahorita me llevo toda la docena, ¿no? Ok. O tres piezas en cien pesos. Yo no creo que estas. O este mañana. Ah, este es la... Les voy a enseñar esta muestra de... Cinta, diure... Es que no me acuerdo cómo le dice ya la chaviza, el taping, no sé qué. Es tape. Ah, no, es que no me acuerdo. Cinta tape o cenefa porque está muy gruesa para hacer virus. Ok. Miren, este está bien bonito. Esa puedes ocupar para adornar libretas, adornar tu cuarto, adornar lo que quieras. Esto ya nomás quedaría así. ¿Así? O con un exacto los puedes ir cortando. Sí, cortando. Ajá. Y están bien bonitos. Este está... El rollo está bien grande. Ajá. Con... Con... Dos, cuatro, seis rollos. ¿Por qué? Y los rollos están bien bonitos porque vienen de My Melody, Kuro, Mi Sin Amorro. Ay, están bien bonitos. Yo sí me llevo unas a mi historia porque no soporté. Ajá. Ok. Por este lado tengo estas que estas son un tipo monedero bebé. Ajá. Ese lo tengo en ochenta y cinco. Ajá. El otro... Este está en ochenta y cinco. Pero este está sin... Es que no sé cómo explicar, pero miren, es como telona. No, es... Tela de lona. Ajá, y está bien padre y ya está como que brillosita y todo. Este está en ochenta y cinco. Este es como de... Si se te moja, no se te moja de adentro. Porque está de... Ajá. Se cae el agua. Y este está en cien y es tornasol. Este está en cien y es tornasol. Pero ese no tiene la misma textura que el otro. Ok. Por eso está un poco más... Pero... También esta... La liga. La liga la tengo en el precio de... Liga pulsera en sesenta a la otra. Ok. También acá tenemos liga... Liga de Zeeplot en ochenta y cinco pesos. Pero ya es de los personajes. De Sanrio. Ajá. Y antes no me llegaba de esas. Acá tenemos alta pulsera. Sí, pulsera de setenta. Que este de pulsera... Ajá. Me llevo... Otra se las enseño. Hoy sí, Fer, nos ando sacando todo, chicos. ¿Para qué? No, no reclamen, por favor. No estén comentarios. Vean, vean. No sacaron nada del video. Ay, qué bonita está. Otra me voy a llevar un... Ay, qué bonita está. Está en setenta. Setenta. Una docena. De esta fe que no escuche a mi papá. Y mi papá al lado mío. Ok. Esta tengo así. Bueno, este es el mismo modelo. Solo que lo que cambia sería eso. Este está en treinta. Toda la charola. O tres por ochenta. Bueno. De este... No toda la charola, chicos. Sino cada pieza de la charola está en treinta. Vean. Miren, como este es pasador... Pinzita. Pinza, ajá. Este es como pasador con pasador. Pasador con liga y pasador. Y liga. Toda esta liga. Toda esta de aquí también entra en esa oferta. Ajá. Una treinta, tres por ochenta. Ok, chicos. De este lado tengo estas que son pasadores de noventa pesos. Este y esto. Esto. Esta está bien bonita. Sí, miren. Como les estaba diciendo. Oh, qué facera, eh. Este ya nada más... Ya nada más le ponen así. Vean y trae su plumita. Y está a sesenta la docena. O sea, te queda cinco pesos cada libretita. Con su plumita. Y ya está ya nada más le... Ah, está igual. Le aprietan de aquí y ya se sube. Y ya nada más lo meten aquí. Ok. Y esta está bien padre. Y viene su ortida. Ajá. Esas vienen de Kuromi, My Melody, Cinnamoroll, Pompon Puricro. Por ahí debe de andar la quita. Este es otro tipo de liga. Digo, puchera liga. En cien pesos. Cien vale. Esta bien bonita. De hielo. Hielo, quién sabe qué es, pero bueno. Ah, hielo es como... No, es... Ah. Este está en 130. Es llavero. Es llavero, ajá. Ok. Yo pensé que me había preguntado que hielo. Yo no sé. Estaba congelada. Este es moño de Kiti en 100. Este es como monedero. Ajá. De 40 a la docena. ¿2,40? ¿Qué es? 2,10. ¿2,10? Ahí dice 2,40, pero... 2,10. 2,10. Ajá. Pasador de 95 pesos, que este viene en 5. De San River. Ok. Este es clip, que es el que está aquí arriba. En 85. Oh, ese paquete. Está bien bonito. Ajá. Ok. También para separar libros. Y llegó mucho de papelería. Ahorita me están... Va a llegar, va a llegar, va a llegar. Ah, te va a llegar más papelería. Ok. Anillo para el cabello en A10, 1 o 3 por 25. Ajá. Bien, te hace bien. Ajá. Todo esto. Todo esto. Les recomiendo no agarrar el del precio porque luego me enojo. Liga de 70 pesos con 12. Ajá. 20. Acá hay valiente. Por este lado tengo... Lente. Lente. Lente para la lluvia que no está lloviendo. ¿La lluvia? Ok. Lente para la lluvia. Y para el chobol y para todo. Ok. Sí, ok. Ah, aquí tiene aquí... Aquí tiene el... Para cuando te vas de borrachera te los pones y ya nadie sabe de aquí. ¿Qué tasas te van los todos? A 65, ¿verdad? 90, perdón. 90. ¿De dónde vio el 65? No lo sé. Este tengo... Es que este es espejo 4 por 20 o la caja en 160. Chicos, de este nomás le puedo vender la serie de 4, ¿ok? Ok. Para que luego no se enojen y me regañen y me peguen. Este es anillo. Ajá. ¿Este en cuánto está? 2 10. Es que aquí tiene como el de 250, 240. Y abajo a 2 10. Vean, ofertas aquí con ofertas. Miren, aquí hay muchos anillos ajustables. Son anillos de 5. De este tengo en caja de... Ah, miren, así se muestra un chiquito. Cobrando de... ¿Puedo achicarlo? Sí. En 240 la caja con 12. No son 12, ¿están bien, no? No, 100, ajá. Y este sí viene con 4, 8, 6, 20. 24, en 60. De este tengo así o tengo así. De este tengo este que es un tipo... Otro espejo. Espejo. ¡Wow! Ah, pero este es doble. Es el precio de 50 pesos. Que viene por atrás nada y por adelante sí viene nada. 50 la docena. 50. Ok. Y está bien padre. Viene todo surtido. Ah, para hacer una lluvia de puro espejo. De este lado tengo pinza en 30, la docena en 300. Vean, es la pinza, la Jumbo. La Jumbo, la grandota. Está bien padre esa pinza. Y esta es pinza en el precio de 15, 3 por 40. 150 la docena. Ok. Este arete está en 70 pesos con 12. Que viene en 12. Aquí le faltan 2, pero viene en 12. Tengo este de 80, que viene en igual 12. Pero son dobles. Pero son dobles. No, son triples, creo. Ah, sí son triples. No, sí son dobles. 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 Este es otro en 80 pesos y este es otro en 80 pesos. Ok. Con 12. Esa la tengo en el precio de 100. Es collar de mariposa. Sí. Ok. Y por acá arriba. Por ahí arriba tenemos esas que son como pulseras en 120. Es de brazo. Esa te viene con dos burbujas. Y la otra de 90 solo te viene con una burbuja. Por eso cambié el precio. Ese está en 70. Es puro pasador con una que otra pinzica. Ese es puro pasador en 35. O 65 a la 12. Ajá. Ok. De ese lado tengo ese que igual está en 35, 65 a la 12. Y por acá tenés toda la de las 15 sueltas. En 10 pesos toda esa. Pero ese es como colgar un par. Ok. Esta en 10 y la de arriba en 15. 15 toda esa. Y la de arriba en 55. Pero es la tira. Sí. Y esta tira. Tira otra en 30. La docena 300. Vean y están bien bonitas estas. La otra está para las graduaciones bien facheritas. O sea, yo. Ay, que ya va hasta afuera de la primaria. En 20 la pinza. Así es como eso. Y van a necesitar para graduaciones. Por eso encariñense bien. Sí que me voy para la secundaria. En 10 o la docena en 100 pesos. Ok. Eso solamente. Y las de acá arriba. Están en 30 o 4 por 95. Cuatro hileras. Cuatro hileras. ¿La hilera me la puedo llevar sortida, Feth? Ajá. Ok. No. O sea, la hilera. Bueno, no. Las cuatro tiritas. Las cuatro tiritas, ajá. Ok. Las cuatro tiritas me las puedo llevar sortida. Ajá. Perfecto. Y hasta acá veo que tienes agujeta de nada. Agujeta neón en cuatro. No, 100 pesos. 100 pesos. En 100 pesos la agujeta. Parecía un cuatro, pero solo es 100 pesos. Perfecto. Este es llavero con pompón con personaje. Llavero de pompón con personaje. Ok. Viene Kuromi, Melody, Kuromi otra vez, Melody, Pomporin y Sina. Melody. Ok. En 100. Ajá. Esta está en 5 pesos 50. Es clenching normal, ¿verdad? Sí. En todo Verge, que en todo Sara está como de a 20 pesos la pinta. Ok. Para que vengan por los tres. Y la venda más cara. En 5, ah, no, 10, perdón. La, la, el cartón. Esta viene así o viene de Ziplo. La 2. La 2. La 2. La 2. La 2. La 2. Hasta mañana no. Este está en 150, es pinza de... Mariposa de metal. Vean qué bonita está. Y vienen como... Bueno, esto es moñito. Moñito. Bueno, moñito, mariposa. Moño Mari. Y este es otro tipo de mariposa. Les llegó mucha, mucha pinza de mariposa, chicos. Que ahorita nos la pide en 500 pesos. Esta de moda. Cuando llegan, llegan bien caras. De este lado, Fer. Tengo una libreta de Kitty. Una. En 70 pesos. Una, recuerden. Una. Ok. Tenemos dos cajas de 110. Que nos van a llegar más. Perfecto. De Kurami, de Kitty. No. De Kitty, de My Melody. Este está en 50. Este es puro pompón. Acá te voy a decir. Las cintas de 50. El piecito de 80. Las agujetas. Este es como un tipo pinza en 170. Como ahorita nos dice Fer, para las graduaciones, chicos. Estas se venden bien. Para que queden bien facheros. Tengo solamente... Ay, no. ¿La demos? 20 pesos la viademos. Que es toda esta. Toda esa, toda esa. Este está en 10. Este está en 10. No, 15 para mí. 15. 15. 15. Todo es en 15. La docena ya te queda dependiendo de qué modelo quieres. Por ejemplo, este está en 95. Este en 100. ¿5? 65. 65 y 180 y... No, 165. 565. 165. Ok. Ay, ya les di por aquí. Medio hipo. Esta es pinza de... Personal. Peluche. Con personal. En 110 pesos. Ok. Bueno, pero... Ah, vean es como está. Este viene con plástico. Uy, si no es papá. Este es solo de un mono. Esta es la de varios. Ah, sí. Pero valen igual. Ajá. 110 la docena. Ahorita las vemos suelta, chicos. Así. Este es diadema de 150. Las dos. Diadema. Esta la tengo en 80 pesos, esta. Que este es como una tipo... Scrunchy con perla. Ajá. Este lo tengo en el precio de 80. Ajá. Es liga con cuerla. 35 que es liga. Esta de esta tengo varios modelos. Ajá. Cuatro cartoncitos. 60 la docena. Ay, miren, como esa hay una que venía de cuatro, la docena y otra. Así viene. Esta viene de cuatro. Hay una que está por allá que viene de seis. Este es otro tipo de mariposa. Ajá. Otra mariposa. Este es otro, miren, chocas. Ah, es la de cristal. Miren esta qué bonita. Esta es la de cristal. Esa de cristal está bien padre. Miren, esa de cristal viene así. Miren, qué bonita. Esas son puras de cristal. Ajá. Acá hay varios modelos. Igual de mariposa. Ok. De mariposa y mariposa. De este lado tengo estas pinzas de 35 bar. ¿Pesos? ¿Qué es eso? Pasamos acá. Esta está en 35, 3 por 100. O 3 por 100. Esta puede ser de esta, puede ser de esta, puede ser de esta. O sea, me llevo tres paquetitos y son 100 pesos. Ah. Ok, bien. Esa está toda surtida. Ajá. De este lado tengo esta que son pinzas de 95 pesos. Ah, y de esta tienes variedad, ¿verdad? Sí, de esta tengo de este, este modelo. Vean. Hay muchos modelos. Esta que es como de cristal. Esta que son de los ositos. Ajá. También está 95. Aquí hay mariposas. Más mariposas. 95. Otro tipo de mariposas, 95. 95. Este. Ya no está. Así que son como de hielito, 95. 95. 95. Los modelos de otras de 95. Ah, ¿sí tienes variedad, no? Sí, ahora sí me llegaron muchas cosas. Ya, este que también está bien padre. Igual a 95. Ajá. De este lado tengo estes que son... Hace años que no veías esto. Pintas de pasador, no, pasador de mariposa. Este se mueve, miren, este te lo pones aquí y ya se mueven. Las mueves cuando caminas así a castrina. Igual para las grabaciones. Este está en 45, una o 85, dos piezas. Dos tiras, ¿no? Ajá. Una se la pueden llevar como gusten. Ya las dos se las pueden llevar así. Ajá. Sortilla como en plateado y dorado. ¿Entran todos estos? Eh, no, son diferentes especies. Ok. Este es otro modelo. Esta viene una mariposa más toda la cadena llena de mariposas. Ajá. Igual es pasador. Este está en 100. Ajá. Ok. Son diferentes colores. Sí. Este está en 100. Después me llegó pasador de este en 65 con cadena. ¿Verdadame? 65 con 12 con cadena. Este está en 100 o... Sí, no, papá, ¿100? ¿O 160? ¿En 100, ah? 100. Ok. De esta tengo más mariposas, esta está en 100. Esta está bonita. Este es otro tipo de pasador, en el 70. Acá abajo hay otro, ¿no? Acá hay otro de 85. Este que me llegó nuevo, que este está en el precio de 120. Qué bonito está. Este igual se mueve así. De 120. Toda esta docena. Ok. Este la tengo el... ¿Valerina? ¿Valerina? Ajá. En 12. ¿Por cien? No, 12 por cien. Ok. Este es este en... ¿Y otro tipo de mariposas? ¿Y otro tipo de mariposas? No, lo quieres encerca. Ah, ok. Y también tienen este tipo de mariposas. ¿Verdad qué bonito está? Este la tengo en 15 y la caja en 150. La caja en 150. Y la caja supongo que viene surtida. Sí, todo esto es. Vean. Viene así. Pero vean qué bonitos los colores. Todos los que están aquí, tengo todos esos colores. Ok. ¿En 15 o la caja en? En el PC 150. Ok. De este lado tengo pinza en 20, 3 por 50. De aquí hasta aquí. La burbuja está hasta por allá. ¿Una en 20? No. Ajá. 3 por 50. 150 la docena. De aquí hasta... No, no, todavía. ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí? Espérame, papá. ¿Hasta ahí? Ajá. ¿Están en...? Este, este es... Todo este está en... 190 la docena. No, pero en cuándo... ¿Y sueltas? No, sueltas. 20. ¿Esta es igual? Este es de a 10. Este es de a 10. ¿Una suena, Fernanda? Ok. Ajá. ¿Esa la tengo en 10 o la docena en 110? No, esta no es de esta pinza, ¿sí? Pues supuestamente es el mismo. ¿Sí es esta? ¿La de peluche? ¿Seguro? Vean. Una 10 o 12 por 110. Ah, esta es la pequeña. Vean. La docena va a estar en 95. De la pinza chiquita. Ok. Bien. Y ese ya son los modelitos en 25. Acá tenemos diadema. Diadema en 75 con media docena. ¿Y acá arriba? En 80... No, 50 con la liga de plástico. Ajá. La otra es 4 por 150 con 12 piezas. Ajá. Y este es monedero. Y este es monedero. Monedero en 80. 80. Y botas de hasta hasta arriba. Ah, nos saltaron estas. Ah, sí. Valerina de... No, es como valerina para la mano, se puede decir. Ok. Muñequera. Muñequera. Y las botas. Esas me van a llegar igual un poco más de números. 190. Ajá. Y la valerina. Y la valerina en 3 por 10. O... 12. 12, 30. Ok. Y tengo de... Bueno, de promoción a partir de 300 pesos te llevas un paraguas regalado por Cosita Suel a las 5 últimas personas. ¡Primeras! Primeras personas. Este ya nada más se cierra así, le aplastan y ya nada más lo bajan. Ok. Que vengan de parte del canal. O ya nada más lo abren así. Y vean qué bonitos diseños, chicos. Recuerden que estos, a las 5 primeras personas que vengan, se les va a dar de obsequio. Hay de Kitty, de Kuromi, otro de Kitty. Y vean este de Sina. Qué bonitos están. A las 5 primeras personas que digan que vienen de parte del canal, en la compra mínima de 300 pesos. Igual ya todos se cierran en la silla. Ok. Y saludos, Feth. A mi tía Marcela. A su tía Marcela. Ay, yo saludo. No, papá, no. Sí, a todos tus compañeros que ya van a salir, Fer. Sí. Todos van para la seco. Ah, a ver, fiesta, chicos. Todos aquí. Felicitan a Fer, chicos, porque ya va a pasar a la seco. El día 19 de julio no vamos a abrir, porque es mi graduación. Ah, vengan a darle regalitos, Fer. Sí, regalen. El día 19 de julio, Fer. Ay, muchas gracias a las dos señoras que me regalaron la pluma y el petcilindro. Ay, muchas gracias. Y pues nos vemos en otro videíto, chicos. Cuídense. Bye. Nos vemos. Bye. 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 Gracias por ver el video.